¿Qué tal? Detengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenido a otra jornada dominguera de fútbol. Hoy el equipo de la Gloria de Voto se vino hasta Chivilcoy para vivir una de las finales de este maratónico pero apasionante torneo llamado Unión Regional Amateur. Debutando en esta edición donde llegan en la región Pampeana Norte a la final dos que eran candidatos en la previa. Partido de ida, independiente el dueño de casa estará recibiendo al linqueño también de gran campaña. El debut de la Gloria de Voto por lo menos en esta zona una finalísima. Llega a los dos mejores Juan Cusolino. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Hemos hecho mucho la fase previa en la provincia de Buenos Aires hoy también continuando aquí pero en todo el país en el torneo federal final del Regional Amateur. El año que viene probablemente uno de estos dos esté jugando ese torneo. Fiesta en las tribunas. Ambiente impresionante en la previa y también dentro de la cancha. Acompáñenos durante esta hora y media de partidos en donde seguramente va a pasar de todo. Mete modificaciones al vallo por lo menos de lo táctico. Un equipo súper ofensivo se lo estaremos contando. Del otro lado el linqueño 4-4-2 también con modificaciones obligadas. Este es el equipo de la Gloria de Voto. Arrancamos aquí desde el Raúl Lugarso. La casa de Independiente de Chivicoi. La final del dueño de casa frente al linqueño. De lejos algún cabezazo Independiente de Chivicoi. No demasiado para contar en el entretiempo. Arriba está esperando. Va a Tisera. Tisera y el gol. Tisera y el gol. Tisera definió por arriba. Se lo perdió. Se lo perdió Franco. Uno está de este lado. Pero era cara interna. Claro. Era cara interna. No, no definió bien Tisera. Que quedó mano a mano frente al arquero. Muy finita la jugada. El juez de línea dijo que siguiera. Finalmente Tisera no pudo definir. Se fue muy desviada la pelota. Era el gol que podía llegar a significar un campeonato. Va a Chapero arriba. Chaparro, perdón. Va a buscar la arriba Pacheco. Pasó Chaparro. La cambió para la zurda. Viene centro. Lo hizo por lo bajo. Llega para quedarse con la pelota. Ábalo rebotaba en Chaparro. Que mete y mete. Todos meten, eh. El Independiente. Es un equipo que juega, pero muy combativo. Ahí lateral. Es la última del primer tiempo. Hace Chaparro. Juega para Pacheco. Atención. Quiere tirar centro. Media vuelta. Tira el gol. Gol. Gallo. Gol. Gol. Independiente de Chivilcoy. Madrugándolo a todos. Levantándose temprano. Canta y canta Gallo. Con la de palo. Con pierna derecha. Abre el marcador en el Raúl Lugarso. Gana Independiente. Gana local. Un a cero frente al linqueño. Gol psicológico para Independiente de Chivilcoy, eh. Cuando parecía que se iban al descanso, que no pasaba nada, decíamos, era por el sector derecho del ataque que tenía que ir. Finalmente uno de los laterales. Gallo termina empujando la pelota cuando no habían podido conectar dentro del área chica. El arquero que no pudo hacer nada fue ajusticiado. Gallo Vallejos se pone en ventaja el conjunto de Chivilcoy y en el segundo tiempo seguramente va a salir con otra tónica. Digo, soy psicológico porque el linqueño sacaba un resultado barro en el primer tiempo para acomodarse en la charla, va a tener que salir a buscarlo. Era la última del primer tiempo. Terrible. La pena, la gente del linqueño, pero bueno, era defender un poco la U. El cuerpo va al número 6. Es Pachico el que la tiene. Fondo de la cancha, da media vuelta, lo hizo por lo bajo. Vas al Vallo. La tiene el 11. Descargó para Gallo. Viene el centro. No, ticera. No puede girar al arco. Vallejos. Vallejos para mi córner. El árbitro dice saque de meta. No fue córner. Tremendo lo que sacó Vallejos, eh. Sí, no sé qué reclaman los defensores del linqueño. Impresionante la de Vallejos, eh. Vale un gol eso porque era el segundo indefendiente de Chivilcoy y se empezaba a caer el andamiaje del linqueño. Protestan. Está retirado sobre el piso el arquero. Muy claro salvallo, eh. Uy, le tiraron algo al árbitro. Le cayó algo al árbitro. Uy, uy, uy. La que faltaba. Tiene sangre en el rostro, eh. Ah, Joaquín Gil. A ver, a ver. Está cortado, está cortado. ¿Está cortado? Está mareado lo que veo, también. Una verdadera pena. Puede ser gravísimo esto porque si no puede continuar el árbitro del partido le pueden dar por perdida la llave al linqueño. Digo, atención, eh. Al piso está Gil. Partido que está siendo suspendido por ahora, por el momento. Lo atienden al árbitro. Una locura lo que se vive. Pregunte y me apoyo también en Santiago Odesio. Contame, Santi, hasta el tour de la tarde, resultados del Federal A y de la Unión Regional Amateur. Bueno, como te decía, lo que tiene que ver con el Federal A es también en el tiempo que el anticoncepción de Uruguay, que es el cerro del grande Charramayo, lo gana el conjunto de Entre Ríos por 1 a 0. O sea, porque Tucumán le gana 2 a 1 ahora a disparados de San Juan. Eso por el lado del torneo Federal A, mientras que viene del regional. La calle de Temodoro de Uruguay le gana 1 a 0 a Boxing de Río Gallegos. Ya está en juego. Uno escucha, Juan, la cantidad de equipos grandes que hay en el interior. Central Norte de Salta, San Martín de Mendoza juegan en la Unión Regional Amateur. Si es así, va a ser difícil que pueda continuar el árbitro del partido. Veremos, se está recuperando. Ojalá que no sea nada grave, que pueda mejorarse y que pueda completarse este encuentro, que ha estado más que accidentado en lo que va del encuentro, en lo que va de este partido con una expulsión. Veremos qué es lo que sucede en esta situación. La verdad, acá lo que me dice un muchacho, que estamos acá charlando, tendría que haber cuarto árbitro en una final, ¿no? Sí, bueno, pero... Entiendo. El tema es que hay una agresión, hay una agresión o es ya algo que supera a si hay cuarto árbitro o no. Estamos viviendo una locura en donde, ya justificamos cualquier cosa, vamos, peguémosle a un árbitro y después traemos otro. No. Que va al piso, no tiene intención, pero acá no se juzga la intención, sino que se interpone delante de la pelota. Era penal para el independiente de Chivilcoy. El árbitro... Pará, porque si los de Chivilcoy se van a tirar a la ganchi, van a arrojar una piedra porque no le cobraron un penal. No, vamos a tener que terminar con el fútbol. No, por eso digo. Tranquilicemos, no. Por eso digo. Siempre el árbitro se va a equivocar. Bueno, se equivocó ahora. Por eso digo, por eso digo. Y después, la tapada de Vallejo que fue de otro partido. Sin ningún tipo de dudas, el número uno que se agazapó y saltó como un gato, ¿no? Para... nunca se utilizó esta frase. Para sacar la pelota al córner, era el segundo de Independiente. Partido que lamentablemente está detenido hace más de cinco minutos porque el árbitro no se sabe si va a poder continuar. Sí, una cosa es que no pueda continuar el árbitro y por lesión dirija al asistente número uno, que es lo que corresponde reglamentariamente. Otra, si no podés ir, porque lo agredieron. No, y se va en gamilla, ¿eh? Atención que se va en gamilla el árbitro del partido. Bueno, lo que faltaba en este fútbol argentino... Te anticipo, digo. Sobre todo el ascenso. Son imágenes que van a recorrer el país. Lamentablemente. Porque por una agresión a un árbitro desde la tribuna, un proyectil... ¿Les parece que no va a poder continuar? Mirá cómo se lo llevan. A ver qué va a pasar acá. Se va Joaquín Gil, el árbitro de San Pedro. Pero los delinquenio, los jugadores, no lo pueden creer. Porque saben que si esto no continúa, el tribunal puede llegar a ser lapidario. Los independentes también están en un momento de incertidumbre porque decís... ¿Hasta qué punto nos conviene? Hay que parar. Hay que esperar. Y si tenemos que seguir jugando... Mirá esa imagen. Se fue la terna. Quedan los jugadores... Mirá los jugadores delinquenio. Están preocupadísimos. No lo pueden creer, ¿eh? Yo creo que no va a poder continuar esto. Si se fue al vestuario en camilla. Salvo que se pueda reincorporar el árbitro principal del partido. ¿Cómo sigue esto? Los de Independiente de Chivilcoy. Los delinquenio que cantaban en la tribuna recién. Ahora todo es preocupación. Porque ¿cómo sigue esto? Partido detenido. 18 minutos tengo ahora. Más o menos a los 16 creo que fue. El reloj sigue corriendo. Estamos en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. Ojo de humano lo que estoy viendo. La cámara lo está mostrando. Se va el árbitro. Se va la terna. Están en la calle en este momento. Están esperando la ambulancia. Alguna asistencia. No sé si se puede acercar más. Hasta ahí se puede llegar a ver. Estamos muy lejos, ¿eh? ¿Se ve cómo se va? Se va la terna. Se va. Una cuadra de distancia estamos hablando. Está en la camilla en el piso del árbitro principal del partido. Observalo, Diego. Está en la camilla en el piso. Está acostado el árbitro principal del partido. Y las líneas que están ahí rodeándolo junto con la policía en la calle. Seguramente esperando la ambulancia. Esto no va a continuar, Diego. A ver, entiendo que se vaya, que lo atiendan. Alguien tiene que comunicar a toda esta gente y a la que lo está siguiendo alrededor del mundo que no se va a jugar más o hay que esperar lo que lo atiendan. Yo no creo que se continúe. Tenemos más un partido de fútbol que era una fiesta que se tenía que definir dentro de un rectángulo de juego. Terminamos hablando de un montón de otras cosas. De casos policiales. De piedras arrojadas. De objetos contundentes. De un árbitro que se retira en ambulancia. La verdad, indignante. Indignante para el hincha. Indignante para los jugadores. Indignante para el dirigente que hace el esfuerzo durante todo el año. Indignante para los sponsors. Indignante para el hincha que tenía la ilusión de ascenso. Yo imagino al hincha linqueño teniendo en cuenta los antecedentes últimos en el regional amateur y en Federal A. Yo creo que esto es cosa jugada. Tendrá que decidir el Tribunal de Disciplina seguramente. Pero teniendo en cuenta los dichos de la máxima autoridad del Consejo Federal como Pablo Tobillino en los últimos días. Yo creo que se le va a dar por perdida la llave al linqueño. No creo que haya demasiada vuelta. Un equipo que recorrió deportivamente un camino larguísimo. Un esfuerzo tremendo que venía de eliminar a Riva y a Lincoln. Que la serie estaba abierta 1 a 0. Que tengamos que decir que se suspendió por una agresión a un árbitro. Parece una broma de mal gusto simplemente. Nos vamos a ir. Nos vamos a despedir.